Yo te propongo que volvamos a empezar Salgamos por ahí, vamos a caminar Y cuando salga el sol, te abrazo para darte mi calor No puedo estar tan lejos de vos Nos fuimos a viajar, a respirar en el mar Nos fuimos a viajar, a ver si hay como hay Y me di cuenta que cuando salga el amor Yo te extrañé, porque yo no puedo estar tan lejos de vos Te juro que no puedo estar tan lejos de vos Te juro que me pierdo la marea Yo quiero que escapemos de la mano a los dos A donde nunca haya llegado Te juro que no puedo estar tan lejos de vos Te juro que me pierdo la marea